¡Qué obole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Raw Company Y pues bueno, como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura, pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es una partidita chicos, ya se bien en Ranked, obviamente Y pues bueno, es una partida donde pues bueno, realmente hubo un poco de tensión y también pues bueno, realmente hubo un poco de toxicidad Pero la verdad es de que pues bueno, literalmente nos tocaron dos jugadores que primero se había llevado al Fixer y en segundo el compi que traía el Talon ya después de la segunda mitad Porque en la primera no recuerdo qué personaje traía o si no es desde que la primera, la verdad es que no recuerdo muy bien Pero la cuestión es de que pues bueno, literalmente los compis no nos ayudaban en lo absoluto Y pues la verdad es que eso me frustra demasiado cuando no nos apoyan y literalmente de repente éramos dos contra cuatro Entonces pues bueno, al final de todas maneras confis, pues bueno, me traté, traté de apoyar lo que era el equipo, traté de hacer lo que más estaba dentro de mis posibilidades Y al final pues bueno, la verdad es que no sé, obtuvimos buenos resultados, pero bueno, en fin A mí en lo personal no me gusta que se lleven a Fixer o que se lleven a la Phantom porque siento que son personajes que literalmente no apoyan mucho, la verdad Porque son muy muy contados los jugadores que saben usar muy bien a lo que son estos dos personajes Y que pues realmente hacen algo, vaya no, o sea realmente apoyan lo que es el equipo, realmente hacen bajas Pero hay quienes se los llevan y realmente no hacen absolutamente nada Así es de que pues bueno, al final chicos, de todas maneras, pues bueno, creo que salieron buenos resultados O sea, salieron buenos resultados Y me he quedado ya sea bien a lo que es un maldito nivel chicos Cuando estén viendo este video, obviamente ya estoy arriba de 29 Ya estoy más de 29, voy como por la mitad de 29 Si no es que un poquito menos Pero ya, yo digo que en el directito del día de hoy Que pues bueno, ya saben ahí en Twitch, aquí abajo en el canal, en la descripción Y pues bueno, yo creo que el día de hoy espero poder llegar ya sea bien O cumplir la meta de poder llegar al nivel mercenario Así es de que, pues bueno chicos, yo me despido Y nos vemos en un nuevo gameplay o directito Ya saben, espero me puedan apoyar con ese like todo rico lindo Y espero que disfruten lo que es la parte de Duca Que a mí en lo personal me gustó bastante Así es de que, pues bueno chicos, yo me despido Y nos vemos hasta la próxima Medito en su nalga derecha, chao chao Vale Aquí están los 13 No, yo no canse a rodar Ve el pegaso, güey Al pegaso, güey Claro, claro No es para que No es para que Casi hay Yo no creo En un nalga Tengo que Tengo que Tengo que ¡Ah, Dios mío! ¡Adi! ¡Okey! Esa pinche madre. No, pues nada, güey. Otra partida perdida. No se me va a hacer llegar a nivel 29. No se me va a hacer llegar a nivel 29. ¿Dónde está? Ah, en realidad, uno en E. Sí, uno en E. Ok. A la izquierda está el otro, güey. A la izquierda, ¿dónde está el otro? A la izquierda, ¿dónde está el otro? Ahí está, atrás de donde está el otro. Nice job. Real smooth, player. Real smooth. Thanks, bro. ¿Dónde están, güey? ¿Otra vez? Hey, hey. Hey. Ok, ok. Wait, wait, wait. Oh, shit. Güey, me come, me, me... Güey, tantito paro, ¿no, carnal? ¿O qué, güey? Digo, güey, no se te van a acabar las balas, ¿eh? Hey, hey, give me up. No mames, güey. No mames, güey. Me cago en todo. Oh. Este güey, no sé quién le disparó. No, güey, están rotando, están rotando para B, güey. Están rotando para B. Oliver, ¿no? ¿Ve? No, brother. La cagaste, güey. ¿Para qué aventaste tu pinche humo, men? Oh. Ay, no mames, güey. Me cago, güey. G1 on 8. En here. ¿Verdad? Yes. Lethal out. Oh, güey, 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 güey. Lo están reviviendo, están dos abajo, güey. All right. All right. Yeah, por B. Okay. Yeah. ¿Saben dónde están, güey? ¿Alguien los ve, güey? ¿Alguien me puede dar info? No, de este lado no se ve nadie No, están todos aquí, güey Güey, no me puedes levantar, güey No me daba la opción, güey ¿Te acuerdas que te dije el otro día que no me daba la opción? ¡Haddup! ¡Haddup! ¿Y tú, 5 o 2? ¡Está bien de igual! ¡Uy! ¡Gracias! 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 Es que ese pinche Dallas, güey. Ahí viene gente, ¿eh? Viene gente de mi lado, güey. Ah, güey. Ah, sí, güey. Estás tú solo, pendejo. Están adentro, güey. En medio, en medio, en medio. No mames, no se murió si le tiraban a maíz, güey. No mames, güey. Aquí está en medio, güey. Buena, güey. Uy, adiós, güey. Ya me revelaron, güey. Uy, adiós, güey. ¿Qué? ¿Y si plantan, güey? Digo, no sé, güey. Igual no se les caen las manos, güey, ¿no? Tiene que se que hubiera tenido y estábamos de la vuelta a matar los tíos de otro lado, güey. Hay uno allá wey eh En B Hay uno Lo acabo de ver Míralo wey Vaya se hizo algo bueno wey Ay pendejo no te vi Ay pendejo no te vi Míralo está ahí wey Míralo wey Míralo wey Míralo wey Míralo wey Sigh... 20-8 No, no, no. bombas, no les dejan desarmar aqui esta wey ya wey puto retraso de fuego tu que haces? tu que haces? tienes que dormir eh? mi chingo chamaco se desperto wey ah que poca madre musica 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 musica